Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de mi canal Jesse Hobbies y en esta oportunidad quiero presentarles otro álbum para mi colección en este caso es el álbum de Chocolatinas Jet ya les había presentado el álbum siguiente a este que es Planeta Sorprendente y pues quiero presentarles este álbum que tengo yo sé que muchos de ustedes me han pedido que continúe mostrando más Dragon Ball Z les pido que por favor me tengan paciencia pero también me gustaría presentar este tipo de álbumes que es muy interesante y pues que como es un producto 100% colombiano me da orgullo pues presentarlos y de igual manera pues tengan en cuenta que yo también no solo presento figuras muestro figuras en mi canal sino que además también muestro álbumes y este tipo de álbumes vale la pena sacar un espacio en mi canal así que por favor les pido que me apoyen y espero que les guste entonces si más preludio empezamos esta es la carátula, la portada del álbum donde se titula el mundo de los animales prehistóricos y en peligro de extinción acá tenemos el logo de Chocolates Album Jet como pueden darse cuenta entonces el álbum está lleno de distintos diseños de especies de dinosaurios y criaturas prehistóricas un álbum muy colorido y llamativo en la otra portada pues ya nos muestra información una información visual y en la parte inferior nos muestra una información de los distintos periodos de nuestro planeta Tierra y los estados de las especies extinto, en peligro crítico, en peligro vulnerable preocupación menor, casi amenazado acá nos muestra la introducción del álbum entonces es un álbum muy bonito, muy llamativo muy bien ilustrado acá nos muestra la evolución de la vida en la Tierra las primeras especies que surgieron cuando comenzó la vida en el planeta Tierra hace 4.600 millones de años como ustedes pueden darse cuenta no todas las páginas están hechas de este material de papel de revista sino que pues ya este aquí a partir de este momento ya es un papel periódico un poco más resistente que nos muestran distintos periodos del planeta Tierra como el Triásico como el Jurásico y como el Cretácico hago un alejamiento para que puedan ver detalladamente el álbum acá nos muestran los ancestros de los dinosaurios es decir, las primeras criaturas de dinosaurios que existieron en nuestro planeta Tierra por favor le pido que me dejen sus comentarios me indiquen cuál es su su dinosaurio favorito los primeros carnívoros también sé que también existen bastantes coleccionistas que les encanta coleccionar figuras de dinosaurios son amantes a estas criaturas tan fenomenales tan maravillosas, sorprendentes que existieron en nuestro planeta Tierra que son muy aclamadas por sus diseños por su modo de vida sus características, etc por ejemplo este álbum se caracteriza porque en algunas de las láminas forman collage es decir, forman imágenes más grandes por ejemplo en este collage aquí tenemos tres láminas para componer una imagen mucho más grande entonces aquí está una que hay otra lámina y la otra a este lado para que el diseño sea más llamativo más bonito entonces me gustan estos tipos de álbumes tipo encinclopedia que aparte de que es un bonito objeto de colección te va a servir para para tus hijos para algún tipo de tareas es muy educativo así sea por cultura general este álbum salió en el año 2010 en distribución en mi país Colombia como ustedes pueden darse cuenta efectivamente el álbum no está lleno lamentablemente quiero confesarles que en el tiempo en que había salido este álbum en su tiempo lamentablemente fue muy complicado de llenar el primer factor por el cual no lo pude llenar fue porque salían muchas repetidas en mi álbum en mi vídeo anterior expliqué la revisión del álbum de Planeta Sorprendente que fue el siguiente en salir a este y expliqué el mecanismo de cómo se conseguían las láminas que era por medio de un caramelo de chocolate donde en cada caramelo salía una de estas láminas en la cual se podían encontrar en tiendas en supermercados en almacenes se pueden conseguir por unidades o inclusive la chocolatina se pueden conseguir con un paquete de 12 y te traían una lámina de estas pero lamentablemente había algunas que sí estaban bastante repetidas este álbum estas páginas esta página que están viendo en este momento son está clasificada de los carnívoros así que las especies que ustedes están viendo en este momento son carnívoras y les he estado comentando que el otro factor por el cual no lo pude llenar a tiempo fue por que estuvo muy poco tiempo en distribución este es el tiranosaurio rex que es uno de los dinosaurios más famosos gracias a las películas de Steven Spielberg de Hollywood ya que Steven Spielberg cuando hizo estas películas logró capturar la atención la atención de distintos espectadores y nos dio ese sentimiento nos generó ese sentimiento de fascinación por estas criaturas me incluyo porque desde niño me encantaron los dinosaurios y sé que a muchos de ustedes también les encanta o por lo menos les llama la atención y gracias a Steven Spielberg con esas películas pues les dio más fama estas criaturas y nos empezó a gustar mucho más pero no solamente las películas de Hollywood de hecho películas como películas animadas como por ejemplo no sé si ustedes se vieron En busca del valle encantado es una película animada antigua que vi desde niño y me encantó me gustó mucho y también hay otra película de Disney que es del año 2000 que es Dinosaurios también una película animada que me pareció muy bonita acá ya empiezan los gigantes herbívoros de cuello largo aquí muestran estas especies distintas especies que estuvieron en nuestro planeta tierra entonces como les estaba explicando lamentablemente no lo pude llenar por esos dos factores porque estuvo muy poco en tiempo en distribución este álbum no dio suficiente tiempo para poder llenarlo lamentablemente porque llegó muy rápido el siguiente álbum que es Planeta Sorprendente que lo reemplazo por ejemplo por ejemplo estas láminas me hacen falta sé que actualmente en Mercado Libre ya se pueden conseguir fácilmente inclusive venden álbumes en tiendas virtuales y como Mercado Libre venden estos álbumes totalmente llenos y también en buen estado inclusive venden por lo general los álbumes anteriores los antiguos y las distintas versiones del mundo natural se consiguen fácilmente creo que esta especie de dinosaurio que es el Iguanodon apareció en la película de dinosaurios de Disney del año 2000 si no estoy mal los diseños son magníficos es increíble las características físicas fisiológicas de estos dinosaurios si no estoy mal este dinosaurio apareció esta especie de dinosaurio apareció en la segunda entrega de la película de Jurassic Park el mundo perdido de Steven Spielberg esta página ya nos muestra las distintas especies de dinosaurios que tenían placas y púas que las usaban como arma de defensa y acá están los dinosaurios que tenían que estaban acorazados tenían huesos protuberantes en sus lomos en sus espaldas la parte superior donde las usaban como defensa y ataque la mayoría de estos dinosaurios que ustedes ven en este momento son herbívoros si no es que todos estos son herbívoros y acá esta página es la clasificación de los dinosaurios cornudos lo muestro un poco más rápido para no alargar mucho el video como pueden darse cuenta acá ya llegamos a la mitad de la página a la mitad del álbum perdón donde en estas páginas ya nos muestran ya el material de las hojas son son en material papel de revista como pueden darse cuenta definitivamente el diseño del álbum es muy bonito tipo enciclopedia aquí ya nos muestran temas como por ejemplo imágenes de los dientes de distintos herbívoros nos muestran por ejemplo una ilustración e información del estómago de un sauropodo me gustan los diseños porque son básicamente pinturas artísticas artísticas que hacen que realmente este álbum se vea muy llamativo aparte que es muy educativo definitivamente muy bonitos los diseños del álbum acá nos muestran información de grandes depredadores sus características como sus garras sus colmillos y algunos otros herbívoros como se gestaban en los huevos como los dinosaurios usaban sus colores para camuflarse en los hábitats la piel de los dinosaurios que la mayoría era bastante rígida y dura colores para impresionar por favor le pido que dejen su opinión que les parece este álbum acá otra página donde nos muestra información de con ilustración de distintas especies que no solamente gobernaron poblaron la tierra sino también los mares los océanos y el aire ya que habían especies acuáticas voladoras y terrestres aquí nos muestra una especie de tortuga prehistórica obviamente extinta como esta especie de tiburón también prehistórico extinto no sé si es el mismo megalodon que es muy famoso que fue una especie de tiburón gigantesco esta es mi parte favorita del álbum porque nos muestra la gran catástrofe de cómo se extinguieron la mayoría de los dinosaurios que fue por la colisión por el impacto de un asteroide en la península de Yucatán en la cual mediante la explosión produjo surgieron ondas de energía con nubes y hongos en el cual no permitió que que las plantas que muchas se destruyeron no hicieran su proceso de fotosíntesis en el cual el oxígeno se estaba agotando y muchos herbívoros y plantas empezaron a morir entonces los carnívoros van a ver que sus fuentes de comida como los herbívoros las distintas presas empezaron a morirse por falta de vegetación entonces pues se extinguieron la mayoría de los dinosaurios donde algunos solamente sobrevivieron que fueron los pequeños mamíferos que algunos evolucionaron a distintas especies prehistóricas hasta llegar a las especies actuales este es un mapa mundi donde nos muestra el mapa de los fósiles encontrados en distintas partes del mundo o sea es muy interesante esos temas que tocan aquí nos muestra la reconstrucción de un dinosaurio de que gracias a sus fósiles que se han encontrado pues científicos analizan estos huesos y por medio de análisis digital sistemático pues ya recrean la fisiología y morfología de estos dinosaurios acá tenemos una especie de dinosaurio volador un fósil encontrado lo muestro un poco más rápido para no alargar el video esta página es de los dinosaurios los reptiles acuáticos este es el más conocido gracias a la película de Jurassic World que es el mosasaurus debo reconocer que cuando salió esa esa película y vi ese mosasaurus me llamó mucho la atención ese dinosaurio acuático ya que la general de este tipo de especies es muy poco muy poco conocidas los acuáticos acá están los reptiles voladores acá ya muestran los reptiles voladores aquí esta página es de reptiles que ya se fueron evolucionando a mamíferos con pelo aquí ya vienen los mamíferos prehistóricos que fueron las primeras especies cuadrúpedas con pelo que empezaron a habitar nuestro planeta tierra los primeros cetáceos esta es una especie de conejo prehistórico el famoso dientes de sable que también es muy conocido más más especies prehistóricas como el famoso mamut el dodo que es una especie extinta muy conocida acá ya nos muestra recientemente especies extintas en los últimos tiempos desde que el humano ha estado en la tierra entonces está por ejemplo el pez graso de tota el pato zambullidor andino es una lástima que acabemos con estas especies tan hermosas como el sapo dorado recientemente extinto o el alca gigante por ejemplo la paloma migratoria el cebra caballo el tigre de java el lobo de tasmania acá estos son especies extintas en vidas silvestres es decir especies que están extintas solamente en su hábitat natural pero se encuentran algunos especímenes en distintos zoológicos o reservas y acá nos muestran las especies en peligro de extinción que están a punto de desaparecer por culpa del humano de nosotros los humanos entonces aquí las láminas que se están viendo son especies que están en peligro de extinción como el martillo el tiburomartillo el manatí el oso polar el panda gigante el koala el ince ibérico y acá especies en peligro en colombia en mi país lástima eso es todo muchachos eso es todo el álbum el índice y la tabla del control de láminas y la contraportada muchísimas gracias por ver el álbum y nos vemos en otro muchas gracias denle el manito arriba nos vemos muy amables gracias 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 Gracias.